Los K están desesperados por los éxitos de Milley y quieren sacarlo como sea. A ver lo que dijo el señor Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. O Milley cambia o se va a tener que ir. Esto ya pasó en 2001. Vas a ver que estos discursos no tienen aceptación en la gente. Naturalmente, eso me parece a mí que va a llevar a una insatisfacción social que se va a manifestar a las calles, que va a obligar o cambia la política o se tiene que ir. Ya pasó esto, ya pasó esto en 2001. Yo fui castigo presencial porque era legislador y pertenecía a la mesa de conducción del PSOE del Partido Justicialista en la Cámara de Diputados. Guillermo, ¿hay lugar para esto? No merece mucho comentario, ¿no? Me parece, yo creo que... Al contrario, pues yo recuerdo, a ver, desde el principio, ¿no? Estamos a un año hoy, mañana. Cumplimos un año de la elección, ¿no? Sí, un año de la elección. Pero casi va a ser ya un año de gobierno. Estamos cerca de... Y yo me acuerdo cuando al principio no durábamos un mes, no durábamos dos meses, no llegábamos semanas antes. Estamos casi en diciembre. Y el gobierno no obtiene más que resultados positivos. En el orden que quieras mirarlo. Lo me dicen la inflación, lo me dicen el riesgo país, lo me dicen el incremento de la actividad económica. En cualquier índice que mires, la Argentina está mejorando. Todo eso, por la política de Estado que lleva delante el presidente Milley, que es la del equilibrio fiscal. Entonces, la consecuencia de haber mantenido una conducta, de haber sostenido lo que se dijo en la campaña, comienza a traer buenos resultados. Y veo, y no es todo lo que pasó esta semana, que es una semana para el gobierno magnífica y para la Argentina muy importante, demuestra un reconocimiento internacional que tiene efectos. No es casual, no es casual que la voz del presidente Milley sea tan escuchada en todo el mundo, que la voz del presidente Milley sea escuchada en Río de Canejo. Y yo todo el mundo está esperando a ver qué decía Milley sobre los distintos documentos que estaban firmando. Y al final el presidente Milley acordó documentos fijando sus diferencias en muchísimos de los temas que están haciendo. Eso te iba a preguntar. Hoy se acordó firmar en consonancia con los demás países con diferencia, ¿no? Marcando la diferencia. Pero el presidente es muy firme en eso, ¿no? El creen la libertad, creen la libertad de mercados, creen que lo mejor que puede hacer el Estado es no perturbar al privado en su desarrollo y en su crecimiento. Esto es lo que puso en manifiesto, ¿no? Cuando la política de algunos países es en establecer nuevos impuestos para los más ricos, para con eso generar fondos suficientes para políticas en contra del hambre. Lo que dice el presidente Milley, no, no hay que hacer eso. Hay que dejar que los que tienen recursos, que los más ricos, generen actividad económica y den oportunidades y den trabajo. Para Guillermo Igual, les quiero, lamento informarles a los golpistas que piden que se vaya rápidamente ahora al gobierno. Poneme la encuesta de Giacove. Me parece que la sociedad no acompaña a estas ideas trasnochadas. Por lo menos, vi tu cara, Manu, mirá. 67,7% dice que Milley no va a renunciar ni va a ser destituido. Esto es una parte de la encuesta de Giacove que no había trasladado. ¿Sabes quién iba a renunciar también? ¿Quién? Quintela si ganaba Milley, te parece que lo había prometido. ¿Cuándo? Así hay que tomar la encuesta de Giacove que Quintela, claro. Me había olvidado. Dijo que si ganaba Milley no asumía como gobernador. Quintela dijo. Me había olvidado, tenés razón. Tenés razón. Quintela dijo que si ganaba Milley, él no iba a ser gobernador, renunciaba como gobernador porque no iba a tener. Claro. Bueno, pero el señor, el otro, que también es medio quintelista, Joma, Jorge Joma, el apoderado, ¿no? El apoderado. El apoderado de la provincia. Dijo algo todavía más fuerte, mira. Pero Jorge, yo te escucho, perdón que insistí, Jairo recién te preguntó. ¿Se tiene que ir una vez, digamos, si llegan las elecciones? No, no, no. ¿De las elecciones o no? ¿Vos quieres que llegue a la elección? Bueno, pero esa es la parte que estás... El Dios quiere, los que deberían acompañar. Porque si no, ¿qué lo distingue de los cachivaches? No, no, no. Si no van a acompañar a una democracia que sabemos todos por lo que pelearon. ¿Qué no? ¿Cachivaches que le dijiste vos? Digo, no. ¿Estos son unos cachivaches? Bueno. ¿Y estos cachivaches, si sigue el deterioro social, se van a ir antes de las elecciones? ¿Cómo? Esto es lo que está pasando en la Argentina. ¿Cómo? Esto es lo que está pasando en la Argentina. ¿Promoviendo otra vez el club de helicópteros? ¿Te lo pregunto en serio? Bueno, si no va a ser en helicópteros, porque no viaja en helicópteros, será en auto. Pero, digamos, no es la tragedia en la Argentina. No es que aguantara como sea cuatro años más de este estropicio. Es, cambien, hermano, porque si no se van a tener que ir. Porque ese es el juego democrático, sí. Aguantadlo cuatro años, porque son cuatro años el mandato que tiene un presidente constitucional y votado. Te reitero, no lo decido yo ni Quintela. Lo que dice Quintela, y que yo convalido, es que si no cambian, le va a pasar como le pasó a Alfonsín, como le pasó a De La Rúa, que se van a tener que ir antes. Ah, bueno. Horrible. Igual hay que tomarlo como lo que son. Esto no es baiteo, ¿eh? Este señor toma con Quintela. No pudieron juntar 30.000 avales para competir en el PJ. No, está bien. Pero hay que tomarlo como lo que son. Son marginales. Son marginales. A ver, Mariano, no es tu tema, yo sé, pero ¿no te hace un poco de ruido helicóptero 2001? Alfonsín. Sinceramente, parece de ciencia ficción lo que uno escucha, ¿no? Sí. Porque ven otra realidad o desean otra realidad. Claro. Entonces, sería un tema más para un psiquiatra, un psicólogo, ¿no? Una proyección de algo que ellos desean y que ven todo lo contrario. Hay un deseo de 2001, decís vos. Es como decía el jefe de gabinete, la realidad no condice con ese deseo, es todo lo contrario. Y creo que la realidad les demuestra que ese deseo cada vez se les va alejando más. Este gabinete, pero usted estuvo ahí con el amigo Yoma. Le vino a visitar Yoma. ¿Le dijo todo esto? No, no, no. Su amigo era. No, él vino por un reclamo que tiene la provincia contra la nación. Siempre las provincias todas tienen siempre reclamo contra la nación. Un reclamo que tiene la corte. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué reclaman Quintela y Jorge Yoma? Porque no administran bien su provincia. Bueno, sí, está el puente. No, digamos, es la provincia de la provincia de La Rioja. Es un desastre. Pero es un desastre por la mala gestión que hace tanto Quintela como... Digamos, una cosa es mala gestión, otra cosa es pedir que se vaya el gobierno, digamos. No, no, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué reclaman ellos? No, regla los gobiernos. ¿Por qué están enojados, digo? Están enojados, tienen que cambiar la gestión, quieren recibir más plata. Esta es la situación, ¿no? Entonces, yo digo, no, no hay, no hay... Yo digo, no miden, yo creo, no miran con ojos objetivos lo que está pasando en la Argentina. Con 40 empresas públicas, que llenó de empleados, muchos familiares, por cierto. Cuando les tienen que pagar, no tienen que imprimir papel higiénico, porque no tienen cómo pagar a los empleados públicos. Entiendo. Y al mismo tiempo nos pueden juntar 60 mil avales para competir en el TRPJ, que hicieron los garabatos ellos. Banco, tu punto a full. Pero lo que es cualquiera, no puede decir cualquier cosa en la Argentina. Mira, ahora apareció un señor llamado Petinato, si no me equivoco, a decir, la gente tiene También creo que como país, como pueblo, necesitamos un cierto azote. Viste, el argentino necesita un correctivo para aprender de una vez. Vamos a llamarlo. Azote no, correctivo. Necesitamos un correctivo. Entonces, el correctivo puede ser bueno si sale bien. Y si sale mal, el correctivo se convierte en una tortura para el pueblo. Entonces, ahí ya no es un correctivo copado. Es una tortura. Entonces, la gente tiene que ver cómo deja de convertirse en ovejas y convertirse en lobos y salir a la calle. O sea, tenés que sacar a ese tipo. ¿Entendés? Eso todavía, para mí, yo creo que hay mucha gente y muchos peronistas participan, que están como así, como mirando, como esperando. Yo no creo que eso vaya a ser... Bueno, no puedo creer que eso vaya a ser así, que haya un ataque sobre la cultura sostenido. Es el papá de la chica que estaba con... ¿Con Albert? Claro. Ah, ¿es el papá? Creo que sí. No, yo no conozco la relación familiar. Sí, sí. Creo que sí. Pero bueno, tampoco hay que darle tanta importancia a ese petinato. A ver, yo digo, ¿de qué habla? La verdad que son cosas increíbles las que... La irresponsabilidad con la que se emiten juicios antidemocráticos son increíbles, ¿no? Claro. Ahora, ponle que el petinato tenés razón. No le demos tanta trascendencia. Pero Cristina, que es una palabra fuerte, 33%, ponele, 30, 29, no sé, dijo, habló en el 2001. Dijo, en el 2001 el país estaba privatizado y el país se cayó. Como dando a entender que se podría repetir. Mirá, veamos y le responde. Cuando se cayó el país, en el 2001, fíjense, se cayó el país y estaba todo privatizado. Estaba privatizada las jubilaciones. Estaban privatizados YPF. Estaban privatizados aerolíneas. Estaba privatizado el gas, la luz. No había empresas estatales. Y sin embargo, el país se cayó. Está sugeriendo, entiendo yo, tal vez interpreto mal, que el país se puede volver a caer como en el 2001, Guillermo. Bueno, está bien, pero, a ver, yo creo que no tiene una situación que tiene absolutamente nada que ver con la última. Yo creo que lo que uno debería analizar es el país de diciembre del 23. Ese es el país que tiene que analizar. Dijo, che, escuchá una cosa, Cristina. Vos fuiste, en los últimos 20 años, fuiste dos vicepresidentas. Una fue tu marido y otra fuiste vicepresidenta de Alberto Fernández. Claro. Algo tuvo que ver con este... Entonces me parece que, ahí, yo digo, está bien, puede ser que tenga, como señala Johnny, un porcentaje X de gente que la siga. No se discute eso, puede ser. Pero de ahí a que diga que no tiene responsabilidad o que diga que no se arrepiente de nada. De nada, me parece que no tiene. Bueno, les voy a preguntar esto. ¿Tienen un brazo armado? Como escuché, ser muy lío, bárbaro. Por el sábado, el acto del sábado de San Luis, el Gordo... El Gordo Dan y sus amigos libertarios, el Gordo Dan dijo, somos el brazo armado de la Libertad Avanza. Somos la guardia pretoriana del presidente Milley. Principalmente les quiero contar que la agrupación Fuerza del Cielo, que se está formando hoy aquí, entre nosotros, es el brazo armado de la Libertad Avanza. Es la guardia pretoriana del presidente Javier Milley. Yo lo que no entendí, si era real o era metafórico, después me explicó Agustín Romo, pero hoy Guillermo Moreno, con muchas ganas de que sea real, ¿no, Manu? Salió a decir, tenemos que tomar decisiones, si ellos arman un ejército rojo, yo voy a armar un ejército blanco. Esto es una lucha armada. Guarda, porque Moreno, a las piñas ya ha salido, de verdad. También es cierto que Moreno baitea desde antes que dijiste el baiteo, ahora la inflación nos baiteaba todo. Que nos decía que había una inflación y había otra. Tengo que aprender otro video. Bueno, él hace poco dijo que en su gestión la inflación era cero. Claro. Eso es alto baiteo. Alto baiteo. A ver, Moreno, si él dice que es metafórico, a mí me tranquilo. Si no es metafórico, me preocuparía también. Ahora, como acá hablamos de que esto va creyendo, si es metafórico, está perfecto. Si no es metafórico, tenemos que tomar decisiones. ¿Vos estás de acuerdo conmigo? No puedo aguantar. Si es metafórico, lo hay en su gestión. Si es de verdad, es un giro y tengo que tomar decisiones. ¿Cuáles serían las decisiones? Porque si hay alguien que dice que está armando una guardia pretoriana, que está armado. Yo te lo dije en tu programa, pasa que tengo memoria flagra. Si alguien arma el ejército rojo, yo voy a armar el ejército blanco. Bueno, lo que él dijo en Twitter... Lo dije en tu programa en crónica. Si esto es el ejército rojo, vamos a armar el ejército blanco. ¿Cómo te pensás que no vas a poner otra metita? Porque la tiene ganas. Entonces, una cosa son las instituciones de uniforme. Y otra cosa es la lucha armada. Pero, pero, querido, esto es lucha armada, querido. Pero está empezando él. Bueno, entonces, no es la policía ni el ejército. Él lo dijo muy claramente. Bueno, tiraron Hitler, Mussolini, así. ¿Minselmo tiene un grupo armado, un brazo armado, el presidente Milén? A mí me parece que lo de Moreno debe ser esto de las pinturas. Vistos que van con las pinturas, un ejército blanco y uno rojo. El paintball. La pintura blanca, mucho paintball, ¿no? El paintball. Deben estar pensando en eso, seguramente. Puede ser. Yo lo veo con ganas de... Pero, no, para la verdad que me resulta gracioso. Bueno, yo creo que lo que dijo El Gordo Dan es que este es el arma. Sí, eso lo aclaró después. Porque lo importante es que hay muchos que quieren limitar la utilización de las redes sociales. Porque las redes sociales llegan a todo el mundo. Nadie la puede frenar. Entonces, hay muchos que creen que esto no es un arma. Y es un arma, pero es un arma democrática. Es un arma que permite llegar a la gente con cosas que nadie puede frenar. Es un medio de comunicación, ¿no? No sé, por eso, perdido. Es un medio de comunicación. Claro. Pero lo que quiso decir El Gordo Dan es que esa es la fuerza, el brazo armado que tiene Milén. Mucha gente que comunica verdades con su celular. Sí, Manu.